La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía invertirá 17 millones de euros en más de 200 obras para la climatización de centros docentes públicos durante el próximo año 2019. La Junta invertirá el próximo año 17 millones en más de 200 obras para la climatización de centros docentes. Estas actuaciones se desarrollarán a través del Programa de Climatización Sostenible y Eficiencia Energética que permite mejorar la climatización y sostenibilidad de los colegios e institutos andaluces con responsabilidad y criterios técnicos. Desde la Consejería de Educación han afirmado que en los dos últimos años se han realizado 265 obras con una inversión que hasta el momento supera los 13,7 millones de euros. También han explicado que se ha priorizado y planificado el trabajo de mejora de las condiciones de habitabilidad y confort térmico de los centros educativos desde lo más urgente a lo también necesario pero menos prioritario. Un trabajo continuo que aún no ha terminado. Gracias. 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 Gracias.